Beneficiarios del programa Becas Benito Juárez se quejaron del tiempo de espera para realizar el trámite de inscripción en Puerto Vallarta, toda vez que algunos tuvieron que esperar por varias horas bajo el sol para ser atendidos. José Santos, uno de los padres de familia que acudió con su hija Alison, habla al respecto. Nos citaron a las 11 de la mañana, fue por letras, pero no están respetando los horarios ni las fichas, pues, no están respetando los horarios. Entonces, desde temprano estaba el sol muy fuerte. Los padres de familia acudieron al CBT-68 para poder realizar el trámite, sin embargo, las filas eran muy largas al exterior de la escuela, debido, aseguran los padres de familia, a la falta de coordinación. Sí, desde las 9 de la mañana llegué, y pues aquí estamos soportando todo el sol, que la resulana todo, y pues, la verdad que feo, que no haya un orden, pues, que no hubo citas, y no hubo una administración, pues. Igual, desde las 9, pues, había ya gente muy informada que su cita la tenían como a la 1, a las 11, y pues, la verdad, qué sentimiento tan, no sé, o sea, se siente feo que no haya esa organización, pues. Las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez es uno de los programas impulsados por el gobierno federal, con el que se otorga un apoyo económico de 875 pesos mensuales a familias de niños y niñas y o adolescentes inscritos en planteles de educación básica del sector público. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.